Hola chicas, estáis un poco altas, porque hemos movido un poco las baldas del armarito con espejo del baño, son las 9 del lunes, muy lunes, llevo sin grabar un montón, bueno es mentira, llevo grabando un montón, pero no he tenido muy buenos últimos dos meses la verdad, desde la última vez que he vivido y me volví a poner malita con lo de las manos que ya tengo recuperada, pero podéis ver por ahí, total, que no estaba yo como muy positiva y muy, no sé, viendo los vídeos, después dije, mira, no merece la pena que yo suba esto y veníos otra vez al canal, siento este parón, quiero como contar todas las cosas que contan en esos vídeos que no habéis visto, que yo pienso que os he contado hoy es el día que finalizo estampados y los mando, así que eso es lo primero que voy a hacer mientras he cargado la cámara, porque tenéis un 4% de batería y nada, como emocionante es que me llegue todo el pelo, a ver, más o menos allí ni intenté recogerlo, pero fue un desastre, me quedé bastante tarde intentando, o sea, he hecho no sé cuántos mil tipos de gorro con diferentes ajustes del patrón, tengo ahí un montonazo de papeles pero bueno, esto es algo que os cuento luego básicamente tengo un estampado hecho que es muy diferente a lo que habéis visto antes porque ahora con lo de la colaboración que os conté que está yendo muy bien, por cierto, estoy muy a tope con el dibujo digital pues es un estampado que he hecho digitalmente directamente, sin pintar, nada es como algo a lo mejor como más comercial que lo que estoy acostumbrada pero me apetece sacar cosas porque me apetece sacarlas a veces que no tengo tantas ganas de hacer una colección tan grande que me quito de sacar muchos productos porque no tienen como mucho que ver entonces puedo sacar una colección cápsula, es mi marca, puedo hacer lo que quiera y creo que os van a gustar mucho los gorritos luego me lo pongo y os enseño creo que he dado con el patrón final, pero vamos también os cuento una idea que he tenido y nada, entonces quiero hacer dos colores o tres de ese estampado y para que la gente pueda elegir y nada, eso es lo que voy a hacer es alterar los colores, ponerlo en Photoshop ver las medidas, el porcentaje, la escala del estampado y todo eso por cierto, para los que viváis en Inglaterra que sepáis que el gobierno está dando gratis test de antígenos nosotros no nos hemos hecho nunca uno pero, sabéis, yo la hipocantía que soy y aparte un poco, ahora ya que se puede y que el gobierno no se está dando gratuitamente pues digo, pues no está mal tenerlo en casa o a malas, yo que sé, si viniese a alguien o lo que sea pues ya te quedas más tranquila como me está resultando tan difícil y aquí tampoco conozco a nadie en Cornualles la maneta tiene la cabeza muy grande y claro, se lo voy a hacer dos tallas tampoco puedo estar aquí haciendo 80.000 entonces lo que voy a hacer ha sido preguntar a amigas que viven en Inglaterra y les quiero mandar un bucket hat a su casa me den feedback de qué les parece y tal por fin ya tengo gorro de mi talla os enseñé este que me estaba un poco grande para las que tengáis cabezas un poco más grandes que la mía que es muy pequeña pues esta será vuestra talla y os está encantando por Instagram me estoy súper súper feliz pues por fin he dado con el patrón después de no sé cuántos mil intentos para un gorro para cabezas guisantes bienvenidas a mi estudio de pilates vamos a llegar a la puerta que hay fútbol y esto me está nerviosito bueno, os cuento ha llegado ya mi fútbol me la he comprado morada aparte porque va con mi mat porque yo hice rítmica durante muchos años y la última pelota que tuve fue morada y te ha sido como un throwback os cuento esto parece el capítulo o la toma 250 de mi vida sí, soy yo otra vez yo intentando o queriendo ponerme en forma y hacer deporte esta vez en formato curso de 8 semanas con Fit Coco sacó un programa de Fit Pilates Premium que creo que iba completamente conmigo porque tenía cosas como principiantes gente que no está motivada y dije me está hablando o sea, esto es para mí empiezo la semana 2 os enseñé un poco por dentro esta fue la primera semana fundamentos, vídeo 26, de 40 y luego andar, correr otra actividad que he estado súper activa esta semana y hoy me toca una hora de Fit Ball de estos de Fit Pilates con Soft Ball tengo también aquí un espejo porque sobre todo con la escoliosis me gusta intentar corregirme no es que lo sepa 100% pero bueno bueno, así acaba una este día es una crack o sea claro, yo había visto muchos directos suyos pero si soy sincera nunca había hecho ninguno Dios mío los malditos rebotes o sea pero sabéis que estaba pensando es casi un entramente de una hora que guay que hice Pilates en Londres cuando hacía el Pilates específico para las coleusias porque hay muchos ejercicios que se repiten que se me habían olvidado y que puedo practicar en el día a día como decía mi profe y bueno ya es que andaré mañana si me puedo mover ahora por lo pronto voy a cenar o a ducharme no sé cuál será el orden pero hay pizza esto es lo que se merece una después de entrenar gracias muchas pocas cosas me gustan más que una ducha a la luz de las pelas y nada ya hemos cenado toda la pizza deliciosa es que Tom cuando hace bases de pizza hace como 12.000 me voy a duchar sentiendo las duchas por la noche porque te deja muy relajadita me voy a sacar el pelo soy tan desastre con temas del pelo que tengo este secador que se dejó Silvia a Londres de hecho es uno de camping de estos debería comprarme uno pero por cierto desde aquí todo mi apoyo a cualquier persona novia como en mi caso de cualquier foro del fútbol como es Tom con el Liverpool y no sé qué ha pasado que me estoy intentando contar la cena y yo pensando si es que ni me importa ni lo entiendo intentando darle apoyo me voy a hacer la rutina de noche también que llevo tres noches seguidas haciéndola y últimamente eso es un récord buenos días chicas es martes son las 8 menos 10 y tengo que estar lista en 25 minutos me acabo de levantar creo que no se mide muy bien pero lo que me dice que no es para tanto entonces no sé bueno me he dejado aquí la ropa preparada todos los esténciales del bolso etc voy a tomar bien té creo que también tengo hambre porque tenemos bastante tarde ayer y como estoy acostumbrada a las 6-7 pues con las 1 y media pues es que me voy a vestir que nada me tengo que ir estoy emocionada en plan voy a hacer algo normal voy a meterme en un tren buenos días feliz miércoles son las 8 y algo que sueño he dormido como un bebé no sé si es lo cansado que estaba ayer pero bueno tengo que desayunar que tengo psicóloga y luego tengo una reunión luego os cuento más de ayer de la psicóloga de todo y nos quería enseñar que ayer como fuimos a Plymouth había un puestito de Crespi Crip y yo le traje algunas sorpresitas a Tom entonces voy a desayunar Tom mejor desayuno del mundo y a partir de ahora nos empezamos a cuidar que llevamos unos días comiendo fatal y encima ahora que estoy entrenando pues es como hija por lo menos que te luzca en fin tenemos el clásico obviamente cookies and cream y este es de tela y algún fruto seco maravilla la llena de Nutella bueno chicas son ya las 11 y 20 si yo no tenía pijama vestida por arriba pero no por debajo porque casi llegó tarde a la sesión os cuento un poco nada y al final acabamos comiendo en un restaurante español la verdad que muy chulo yo no sé participar de ir a restaurantes españoles en Inglaterra la comida estaba buena pero vamos no fenomenal pero entre las vistas que estamos en frente del mar el solecito me tomé mi primer tinto de verano desde hace un año y pico y me subo a Gloria Bendita y bueno la experiencia así de estar en otra ciudad no sé fue muy guay y nada me compré un par de cositas como por ejemplo estas velas que nos hemos quedado sin velas y tengo ay mira la que me mandó Blasina se me ha acabado ya cuando me compré esta sudadera por cierto os he hablado ya de esta sudadera de Blasina siempre que me la pongo me pregunta muchísima gente porque es preciosa me mandó esta velita en el paquete y se me acabó y no tengo como velitas de estas luego enseño un poco que me compré pero nada básicamente estuvimos de tiendas me hizo la verdad darme cuenta de que no me apetece ir tantísimo de tiendas a ver si fue guay tampoco había muchas que me gustasen pero me vino súper bien hacer algo diferente y la psicóloga empecé el 9 de marzo acabo de ver o sea que llevo ya 7 sesiones me está viniendo fenomenal yo creo entre la mezcla de la pandemia que llevo un año y pico sin ver a mi familia que he tenido pues un par de problemillas en plan de salud y no han sido unos meses muy buenos y tal pues decidí que era lo mejor y empezar terapia y me está viniendo súper bien luego iba a haber tenido una reunión ahora y media hora pero al final hemos puesto otro día así que hoy tengo el día un poco libre porque serán como las dos cosas que tenía que hacer si o si a ver libre entre comillas tengo que hacer estos tres gorros tengo que hacer como cosas de casa tipo lavadoras y así que no he hecho en los últimos días y tengo también que plantear a ver qué narices como pero estoy súper a tope con el deporte os juro es que no me reconozco llevo dos semanas y el impacto que ha creado en mí mentalmente ha sido increíble bueno para comer me he hecho unos guisantitos con zanahoria cebollita un poquito de bacon y un poquito salsa de soja mirad chicas esta es la falda que me compré que ahora que la veo es un poco transparentona a ver es que por cuatro libras de hecho veis que llevo braguitas lejeras por cuatro libras que quieres pero bueno también me compré unas de esas cortadas al láser que para el trabajo me vienen fenomenal y me hacía falta el estampado es muy mono chicas no os voy a mentir me ha llamado mi amiga Guillo a la hora del té ya me está pitando el reloj que me acabo de echar unos 15 minutitos al sol me está dando la vida es que estoy como muy cansada y nada me voy a poner ya a cortar los gorritos me he pasado la tarde hablando con mis amigas vamos a ir a dar un paseo Tom y yo pero al final me he puesto yo con la cena y él se ha ido a hacer una mini carrerita así que creo que voy a hacer pilates porque es la razón por la que no me he duchado antes son 20 minutos y así ya siento que me lo he quitado porque si no lo tengo que hacer mañana y mañana quiero hacer con muchos recados pero me ha venido súper bien hablar con mis amigas literal me he pasado la tarde hablando con tres amigas lo hablo mucho con la psicóloga que para mí esa parte de de sentirme buena amiga y ser buena amiga es muy muy importante porque yo adoro admiro y quiero muchísimo a mis amigas entonces los días que me he puesto al día con algunas de ellas y tal es como me siento feliz bueno os voy a enseñar lo que estaba haciendo también mientras estaba con los cascos en este caos vivo últimamente o sea es horroroso bueno he estado cortando aquí tallas S&M de los gorros también he cortado algunos forros algunas amigas a las que se los voy a enviar están como entre dos tallas son más para gente con cabezas pequeñas porque muchas me decís que no encuentras gorros y yo también tengo la cabeza pequeña que son 54 y luego va a ser como pequeño y mediano aceitito agüita y que se haga como en la salsita tengo aquí el mat y el portátil mirad el pollito con eso a los tan espectacular les vengo a contar que me voy a hacer la rutina de noche que ayer me compré en Primark esta esponja de konjac que se la había a Sara Baciredo que ya lo usaba dije ay why not por eso lo he dicho justo a mi amiga Andrea que somos como mega frikis las dos de skin care me dice igual eso es un poquito como fuerte para la piel no lo sé yo el limpiador que uso es este de Boreade que me mandó la dermatóloga hace siglos y pues como me gusta pues lo sigo usando a ver voy a darle con un poquito de agüita caliente voy a poner en el paquete de todas formas la he hecho como muy blandita voy a echarle el limpiador aquí ya me diréis si lo estoy haciendo bien o mal hace mucho que no me pinto bueno base ni me acuerdo es que te acostumbras a ver tu cara igual estoy demasiado cerca va a estar lo siento verla como es oye eso mola sabes que te aceptes como eres y no estar pensando ay necesito montiujeros o historias bueno me odio que no se deje la pasta de dientes super peladita todo el producto que se desaprovecha os voy a enseñar cosas que os enseñé en los vídeos que no habéis visto primero de todo si hay un gel que me gusta de manos es este el de Duff el de hand wash el de fine silk oh dios mío como huele o sea lo compro y lo recompro y lo recompro ojalá vendiesen tengo que ver de hecho si venden como en bases más grandes pero ahora que no seamos clavar tanto las manos y tal es que me encanta porque es como que te deja las manos super suaves que mi madre me ha mandado este shampoo de Garnier sólido un poco usando el que ya tenía y alternándolo con este como para pues acostumbrarme y nada es una pastilla que luego la dejo secar en la jabonera y la vuelvo a meter y huele fenomenal he empezado una suscripción que habéis visto si seguís los blogs de aquí seguro que es con la marca a ver si lo digo bien creo que se llama Street pero es una suscripción de cuchillas que son veganas pesan un montón dependiendo cuando tú te depilas te mandan a las dos semanas al mes a los seis meses yo me he cogido la más la que tarda más porque no sé no creo que la use tanto pero bueno la puedes cambiar y también me compré esta crema que aún no he usado que está bien vegana de aceitar y es de aloe carité y aceite de coco y la he probado y me gusta mucho me encanta una cuchilla nueva pero las de Venus a veces sentía como que era demasiado como harsh como agresiva en la piel y esta la verdad que es súper suave y hasta aquí mis recomendaciones me voy a dar las cremas y a dar un poquito buenos días chicas son ya como las once menos cuarto ha sido una mañana súper lenta súper guay he dormido nueve horas he descansado nada me he duchado también que yo al final no me lavé la cabeza y nada va a ser un día un poco de poner cosas en orden tengo que pagar algunas cosas de la casa tengo que llevar algunas cosas de volver a correos mías y de Tomy de la casa sobre todo me llegan hoy las telas de los nuevos estampados que hasta que no llegue el de correos no pienso irme porque tengo siempre que pido telas por primera vez y son estampados y colores nuevos estoy como así es hasta que lleguen una tienda ser productiva hacer las cosas en su tiempo pero es que siempre hay cosas me llaman los de la fibra es que os parece el capítulo en el que estuve hablando una hora con cuatro departamentos diferentes porque de repente nos cancelaron el internet llevamos esperando fibra desde enero y hay como millones de problemas y ahora me quieren cancelar la fibra vamos no estoy contando un rollo pero para que veáis que hacerse mayor e independizarse también trae sus cosillas así que no sé tengo que hablar con Tom hasta aquí el drama de hoy y voy a atender encima no he hecho lavadora de toallas porque se ha puesto como muy mal tiempo hoy es jueves y eso significa que Lili y Ana han subido un nuevo podcast y yo me paré de ganas para escucharla han llegado las telas estaba yo cortando y he llegado de correos usando escopetata ay pero que monas le mandan vídeos de los estampados a mis chicas para pedir un poco de feedback porque fue la quien les enseñe los estampados la última vez y me ayudaron un montón y como que valoro mucho su opinión la primera ha dicho que le parecían buenísimos y que la idea de bueno pues como quiero que el gorro sea el estampado cuando le des la vuelta y tal también así que ahí estoy como súper feliz voy a acabar de cortar todas las piezas mientras acabo de escuchar uno de los podcasts de Alice Benham que se llama 5 tips for starting or growing your business así es que estas cosas me gustan así cuando alterno entre de negocios de moda cultura general no sé digamos que hoy está siendo un buen día o sea ya las mis tres amigas me han dicho que les ha gustado manda feedback cosas a lo mejor que yo no estaba viendo que muchas veces es así que como soy yo sola pienso y overthink 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 y al final dices o sea no sabes ya ni qué color es que así que nada estoy súper súper contenta sigo cortando no os penséis no sé si os lo he dicho antes pero yo desde que vivo aquí una de las cosas que más me costaba es que me sentía súper poco independiente primero por no vivir en mi propia casa cuando veíamos en casa los padres de Tom y luego por no tener coche y aquí es necesito coche para todo entonces es como ya tengo el coche ya vivo en mi propia casa y en realidad ir hasta Truro es como en Londres a veces cogías el metro o sea cogía yo el metro y a lo mejor te pasabas horas hora y cuarto la unían 50 minutos en metro realmente puedo hacer y eso yo y creo que es importante que haga yo y esto lo hablo mucho con la psicóloga cosas por y para mí que sean importantes y bueno para comer tenemos las sobras de guisantitos de ayer las sobras del pollo de ayer por anoche y unos pocos colines para gastarlos ¿me voy a quedar con hambre? pues puede ser me voy a correr por fin creo que voy a salir un ratito al balcón atún con patatitas cebolla tomates y espárragos ¿no? sí buenos días chicas nos encanta cuando tenéis la alarma a las 7 y media escucháis a las gaviotas ahora os conto una historia me he levantado a las 7 y 28 me encanta cuando se pasa aunque no he dormido muchas horas de sueño profundo pero bueno ¿sabéis lo que nos pasa últimamente? bueno nos ha pasado ya dos veces esta semana y espero que no haya una tercera y es que se nos pone una paloma en el en la ventana y empieza a ir papá 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 bueno ruidos así no son esos ruidos exactamente entonces me tengo que levantar toda la cama correr la cortina levantar la persiana estas las persianillas estas de madera y ya por fin se va pero ya me has despertada que nos acostumbre a que sea nuestra ventana la que la guste porque lo siento mucho pero es que encima lo hacen súper pronto no lo hacen a las 7 y media no, no lo hacen cuando acaba de amanecer tipo a las 6 y es como en fin bueno voy a sellinar crampets que hace como una semana me ha dado una fase desde que pasó todo lo de las sencillas que no podía comer como comida muy crujiente que pasa como dos meses desayunando crampets con mantequilla todos los días no es lo más sano pero adictivo pues estos son los crampets con mantequilla y marmite ya estoy en el tren es maravilloso con esto la pandemia porque creo que reservan un sitio no un sitio así y literal he llegado dos minutos antes en total Laura Style me pasa que en los aeropuertos siempre llego súper pronto pero en el tren siempre voy pegada en fin así que nada Dios mío no puedo creer que estoy fuera de casa a las 9 rica dos hechos tengo un chai latte y aquí estoy que le quedan 5 minutos a mi tren hogar dulce hogar es la una menos cuarta y acabo de llegar a casa fenomenal para comer y os quiero enseñar lo que he comprado primero de todo he descambiado un bañador que le compré a Tomel plan de sorpresa porque es que para vivir en la playa y la cantidad de veces que vamos a la playa es que solo tiene una y digo ¿cómo puede ser posible? y digo bueno como esto no soy parte de comprar en Primark y lo sabéis pero para ese tipo de cosas pues te hacen el apaño para la casa he comprado estas cestitas que las vi el otro día en Plymouth pero no las compré porque estar cargando con ellas me da toda la pereza y es para poner las patatas ahora os enseño porque nos ha pasado varias veces que las patatas en la bolsa de plástico primero que ni las vemos porque el armadito es como súper profundo y segundo que se ponen malas entonces he dicho bueno pues si las ponemos aquí que les dé también un poco el aire un top que no sé yo no sé es la talla L yo siempre tengo el problema que soy muy finita de contorno pero tengo la copa muy grande entonces bueno básico negro pero es que el otro que es la M que es el top de gel que tengo en conjunto con los leggings es que se me sale el pecho o sea a la que hago dos perros boca abajo me podéis ver todo entonces pues nada este me lo probaré a ver qué tal para los gorritos tenemos este rosita palo y este como un poco amarillito limón y para el forro compro esta tela de algodón súper suave será la más suavita que tenía de algodón orgánico por cierto bueno es poplin popelin creo que se dice en español y súper súper suave que es bastante más cara que las otras por metro pero quiero que llevéis las cabezas sedosas y gustosas he comprado estos hilos esto es un poco más como hobby y si os gusta puedo sacarlo en la web unas agujas para eso que os voy a enseñar y luego unas bobinas zapatillas puestas y ahora voy a comer este es un armario de sastre entonces ahora cuando lo coloque os enseño bueno chicas pues al final es que con una cesta para nunca tenemos tantas patatas serían muchos kilos entonces voy a poner una grande ahí otra pequeñita aquí a lo mejor lo dejo pues no sé a veces para los wraps lo que hacer en nuestro desastre particular es intentar pues poner aunque sea los puentes de limpieza aquí no tengo que comprar más de estas testitas porque es una maravilla tengo que hacer una bolsita para todas esas pinzitas que veis ahí y eso yo creo que me voy a dedicar el fin de chicas pues este es el top en esta teta me he quitado el relleno y en esta creo que se puede ver un poco que está ahí pero bueno normalmente yo los quito siempre porque no necesito nada más ya bastante tengo y bueno os quería enseñar un poco de perfil pues sí que es verdad que esto está un poco suelto que está ahí ya la tetilla saliéndose pero bueno no creo que una M hubiese hecho la paña si os soy sincera esto va a quedar muy raro pero es la prueba que hago yo para ver si haciendo el perro boca abajo se me sale algo y como veis están ahí dentro así que damos el visto bueno solo tengo esta tris de tortilla porque es que tenemos la nevera desértica o sea es que ni para una ensalada así que nada compraría algo a la vuelta chicas os enseño para lo que había comprado estos hilitos y era para hacer petit point lo hacía con mi abuela y llevaba mucho tiempo dándole vueltas pero la empresa donde estampo yo mis telas han metido esta opción y ya sabes que yo a mi abuela la quería mucho y cuando fue pues hace poco que fue lo de un año que falleció bueno y eran cosas que hacíamos juntos cuando era pequeña y pues como le doy desde el punto todo eso a mi me encanta y como joven me relaja un montón así que voy a intentar hacer uno de estos y así lo puedo colgar aquí en el estudio entonces bueno ha sido un poco de memoria los colores así que no sé muy bien que va a salir de aquí porque creo que los colores exactos no son pero bueno he comprado los rojitos a ver si me da tiempo para hacerlo antes del martes y el martes cuando vaya a Truro pues compro los del otro he vuelto del paseo ha estado muy guay pero hacía un viento estaba el mar súper revuelto y voy a hacer un poquito de petit bon voy a estar como no sé 20 minutitos media hora y luego voy a intentar acabar los malditos para que bueno no sé si lo veis pasos he hecho 14.088 calorías 267 la verdad que de calorías no entiendo pero sé que lo mínimo que puedes hacer son 200 y había durante los primeros meses bueno desde antes salvo que fuese por un paseo largo o lo que sea nunca llegaba a las 200 ni de coña me encanta que se completen como las cositas y los pasos me los he bajado a 7000 pero los días que no hago pilates intento hacer más de 10.000 ¿os lo estáis creyendo que yo esté siendo tan activa? porque yo no creo que a lo mejor vosotras tenéis más confianza o creéis más en mí que yo misma para estas cosas bueno chicas ya acabo de amanecer porque cuando venimos en el coche de Tom y es que caigo rendida son las ¿qué hora es? las dos y acabamos de llegar a los con vosotros con vosotros no sabía decirlo bien básicamente creo que fue Tom empezó a seguir una mujer ¿la seguiste o te seguiste? seguiste y tenía una tienda y la tienda se llamaba Alice in Scandiland y entonces hemos venido a este pueblo porque quisimos ir justo cuando confinaron todas partes y obviamente ya cerró la tienda una semana antes así que hoy es el día de ir a verla por favor este pueblo es buenísimo bueno en clásico estilo de Tom y Laura obviamente el castillo que vamos a ver está cerrado porque hay una función privada así que hemos venido a Restorment Manor que dicen que hay como bueno sí que hay como un pasito por aquí dice Tom que ¡ay! por favor los corderitos no sé si podéis oírlos están ahí porque está con ois lleno de corderitos por todas partes el otro día cuando fuimos en el tren igual veíamos muchísimos corderitos se ve que es la época pero ojo ese pobrecito está llamando a su mamá la mamá no le hace ni puñetero caso en fin hay unos caballos también preciosos creo que estamos aquí in for a treat como dicen aquí va a ser un gustazo de paseo yo todo el rato voy cogiendo ideas ahora que vivo aquí y conduzco para cuando venga mi familia mis amigos pues poder traerles un cream tea que tomasito te ha ido de sorpresa y aquí tenemos té calentito todavía y de fondo tenemos a estas amigas bueno chicas acabo de acabar mi sesión de coaching son las 12 nos hemos enrollado un poco me ha encantado porque voy a poner culillo en el radiador que tengo como frío porque éramos poquitas no sé me ha gustado un montón y estamos trabajando en transformar creencias hemos hecho una meditación que creo que es la parte que habéis visto me encantan las meditaciones de Teresa y nada bueno entonces hemos quedado con la familia Tom a dar una vuelta luego en plan un paseo a los 5 que vamos a ir como donde vivía la abuela de Tom y tal que va a ser como bastante guay y entonces estoy aquí intentando hacer como el meal plan y la lista de la compra porque Tom ha limpiado el baño mientras yo estaba haciendo el coaching pero yo me toca todavía expirar la casa y fregar la cocina entonces a ver si él quisiese ir a la compra si yo le hago la lista que eso por lo que no le importa porque yo sigo un poco la encargada de ver que comemos cada día porque me gusta como saber que comemos un poco de todo y bien y eso y entonces también tengo que hacer todavía mi pilates que creo que me tocan planchas y estiramientos entonces pero son solo 11 minutos así que mientras hago la comida que creo que voy a hacer como un purecito de verduras o algo así es adorable está Tom haciendo clase de español y le está preguntando está hablando de que los españoles damos dos besos aquí no y le pregunta al profe y tú que prefieres como gente como más touchy o como tener tu espacio personal y dice yo creo que prefiero mi espacio personal es que está en inglés a veces por cierto ayer por la noche que dejé de grabar acabamos teniendo un take away me encanta la comida tailandesa ahora nos hemos obsesionado con este sitio y estaba súper rico y nada luego al final nos fuimos a la cama estuvimos ahí un rato hablando y no hicimos mucho más pero ese sitio en el que estuvimos que era como una especie como nursery aquí puede ser o escuela infantil o vivero y es como una especie de vivero pero un vivero muy guay que de hecho tenemos que volver con la familia está un poco lejos nuestra pero merece la pena cuando venga mi madre sé que le va a encantar y una pena porque cerraron a las 5 que fue prácticamente casi cuando llegamos aquí tengo las verduritas que tenemos en casa para el puré y tengo en esta bolsa que voy acumulando huesos de pollo tengo un poco de puerro en plan la parte verde pieles y tal para un día de esta semana que viene pues hacer un caldito tenemos puré de verduras con bueno pues las tortillas estas que las he hecho un poco en modo nachos para hacer usar de pan y cosas así chicas os voy a dejar el vlog por aquí hemos ido de paseo como habéis visto un paseo precioso con la familia de Tom donde vivía su abuela luego hemos acabado en un pub tomándonos algo y picoteando y hemos vuelto a casa tampoco he hecho más estar teniendo la lavadora recogiendo organizando la semana tampoco nada del otro mundo espero que os haya gustado un montón esta semana conmigo ha sido una de las por cierto estas piezas de Primark oye vaya acierto ha sido una de estas semanas que me ha gustado muchísimo hemos ido a sitios preciosos el tiempo ha sido súper guay ha habido también como challenges personales que la verdad que me ha gustado mucho tengo muchas ganas de empezar la semana con un lunes está todo en orden la casa está limpita tenemos comida en la nevera porque hemos hecho compra no sé la verdad que muy guay esta semana que viene también es intensa ahora que ya le he cogido como el ritmo a la cámara a ver si me pongo a grabar un poco más cuando no grabo sinceramente es porque las cosas no están bien o porque yo o sea no es que pase nada pero que yo a lo mejor personalmente no estoy bien o cuando me paso pues eso es lo de las encías las manos las calenturas y tal porque cuando estoy bien me encanta enseñaros y hablar con vosotras y tal pero con los años en plan desde que empecé el canal cuando estoy mal en vez de abrirme me cierro y me paso también con mis amigas con no sé con todo en general así que nada pero bueno esperemos que esto acabe pronto que volvamos a nuestras vidas normales que se pueda viajar que pueda volver yo a España y todo eso básicamente quería despedir del blog que espero que os haya gustado muy pronto salen los gorros espero que la segunda semana de mayo estoy pensando pero confirmaré por Instagram espero que estéis muy bien vosotras contadme que tal ha ido vuestra semana estáis haciendo cosas diferentes no sé contadme cosas bueno nos vemos pronto adiós chau chau